2 3 4 5 6 7 12 13 12 13 13 Está haciendo frío, está haciendo frío. ¿Eran ahorita? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Viste el señor? ¿Chelas o qué dijo? ¿Qué dijo Miches? ¿Cómo Michela? ¿Qué dijo Miches? Vamos muchachos, vamos perdiendo 1-0 ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien vamos a ir a 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 pero no se perros y no no la cabeza que ya no tenía tenían dos solos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.